Si has llegado hasta esta parte del vídeo, la verdad lo duro porque tienes que estar muy pirado de la cabeza Coméntame, calvo, peludo, sé que es imposible, pero bueno, coméntamelo, no me preguntes por qué Solo si has llegado hasta esta parte del vídeo Esta dificultad, por decirlo así, es la actividad que contrope la intervención en la que tienes dificultad Y en la que más yo lo debemos obtener, tenéis todo tipo de materiales para lutear, sobre todo la vez, de buscar También tenéis que viernes para disfrutar, y tienes que ir con los alrededores para que podáis tener una visión concreta Y poder visionar todos los aspectos Y una vez que llegas, recuerda hacer el punto definitivo, no debemos hacer eso Yo te recomiendo que comas uno de los tres, pero bueno, ya está tu decisión Por eso, ya os voy a terminar el paso número uno Y paso número tres Si ya has visto los dos pasos anteriores, hay que no lo voy Ya que solo quedan dos pasos, y ya sabrán todo lo que necesitan Para poder llegar a esa altura de campeones que tanto suele dificultar Así que pasamos con el paso número tres Pero si has llegado hasta aquí, tengo para decirte algo importante No, suscríbete Que es que ya te lo digo Cada notificación que va a aparecer en el momento de ti Pasa el otro momento Es decir, todo lo que va desde el tercero de la partida hasta el tercero de la partida Así que lo que os voy a contar ahora es de cómo tenéis que explicar cuánto tiempo presa que va Así que voy a intentar que el tercero de la partida Y absolutamente todo Para empezar, una cosa que tenéis que tener es que la forma de juego que vamos a tener en arena Es muy similar a la temporada anterior Si queremos subir puntos rápidos, no podemos ir a lo log Yo os recomiendo que solo os peleéis en lo que viene siendo el third party Que ya todos saben lo que es Y si tú no sabes qué es eso Básicamente cuando dos personas están peleando Pues tú entras como el que no sabe de la cosa Y te rascas alguna que otra kill Cuando realmente el que ha hecho el esfuerzo en matarlo es el otro rival Así que eso es lo que tenéis que llevar en mente Si os encontráis a un rival y no sabéis si disparate o no Mi opinión es que juguéis 6, juguéis pasivos No dejéis muchas peleas, muchos conflictos Ya que al final es donde se termina juguendo si no habéis conseguido un resultado También otra clave que tenéis que tener en cuenta Es que os acostumbréis a jugar con todas las armas nuevas que han venido a su mejorado Entre ellas, el regreso Y así como cualquier otro objeto que hayan implementado o que hayan sacado de la cámara Y básicamente es eso, ok Cuando os encontráis a un enemigo intentando buscarlo un poco Tenéis que ver si merece la pena enfrentaros con él o no Cuántos top habéis conseguido y cuántos no Ya que obviamente estáis en el top 5, es normal que ya debéis de pegaros Pero si quedan, yo que sé, 40 o 30 personas Pues yo la verdad no lo veo fácil ¿Qué escopeta? El que comienza a llevar en inventario Táctica, la de carga, la de dragón ¿Cuál es mejor? A ver, aquí tenemos un trato Empezamos con la de dragón Un arma que hace muchísimo daño Pero claro, para hacerle este daño Tienes que meterle la mira y el ojo al rival Ya que si te alejas unos metros, la escopeta, vamos, es que ni llega Así que esta, en mi opinión, yo la descarto Y entre ese dilema de coger la escopeta táctica o la escopeta de carga En mi opinión, depende de cómo juegues tú Tienes que meterle la escopeta de carga Si te consideras un jugador lo que tienes siendo de cáncer de juego Que tienes poco las mecánicas Pues si es de su perfil, te recomiendo altamente Con la escopeta de carga Y así es la típica escopeta que te va a hacer mucho daño Pero sin la de dominación Sin embargo, si te consideras un jugador más desviante Simplemente que no tienes que destruir en el juego Pues te recomiendo que cojas la escopeta táctica Ya que conecta al no tener que cargarla Y tú tienes que apretar Puedes percibirte fallar al que yo trabajo Y así mismo es una escopeta que te puede soltar una buena yoja Si el rival te está muy lejos Si apuntas bien, puedes hacer ciento y pico de daño Así que ya dependiendo del perfil que tú veas Que eres actualmente correcto Te recomiendo que la escopeta Puedes iniciar Y con esto terminamos con el paso número tres Paso número uno Este ya se ve el paso de esa estrategia que traigo el día de hoy Te recuerdo que después de este Tienes los jugadores Ese modo final Y los pases Y es que, bueno, mejor no me delan Y ya pasamos con el paso de esa estrategia Una vez que ya sepáis En el modo de juego debéis de jugar La manera en la que debéis de manejaros En el comiso de la partida Como debéis de actuar en ese progreso Hasta el leir Toca saber cómo jugar ese fin de partida Una de las cosas más complicadas Ya que aquí no es que intervenga tanto tu nivel Sino aquí lo que importa Es el coco La inteligencia que tú poseas A la hora de tomar una u otra acción Y a pesar de que esto dependa De la experiencia que tengas Y a pesar de que esto dependa Y a pesar de que esto mi representing De la experiencia que tengas Un saludo Es el socio Y a pesar de que el pequeño Y a pesar de que le Agoste LíAngelo Pilar Gracias.